Urgente es que nos están informando desde la República de El Salvador, desde San Salvador en directo y en vivo, el exalcalde de la capital de El Salvador, San Salvador, Ernesto Mason García Prieto, uno de los integrantes de las famosas 14 familias de la oligarquía salvadoreña, los García Prieto, que por más de 200 años han saqueado y siguen saqueando a el país. Ha sido preso en estos momentos, hace unas horas, nos informan, lo han llevado preso. Nos dicen acá también ustedes, cuidado con que se les vaya a escapar, porque tiene conexiones en todos los centros penitenciarios. Ellos tienen todo el dinero para pagar y tienen muchos jueces pagados ya. De último minuto entonces, nos parece que también nos están diciendo acá que el terrorista, así le denomina el gobierno, precisamente por eso la nota, la nota dice que es un terrorista, porque hay videos, porque hay audios, porque hay documentaciones, porque hay fotografías, ¿en dónde? Simple y sencillamente, este señor está entregándole miles en unos videos, millones en otros, millones en otros, de dólares en cash, a los terroristas. Es que la asamblea pasó una ley llamándole terroristas a las maras, porque llevan cientos de miles de asesinados en ese territorio y dicen, estos son terroristas, el que le ayude al terrorista, de cualquier forma, es terrorista. Pero qué mejor forma de que la, de este señor, Mason García Prieto, que ahí está en el video, ahí está, miren qué interesante, usted solo lo puede googlear, ponga Mason y las maras, Ernesto Mason y las maras, o el alcalde de San Salvador y las maras, y le va a dar ahí, le va a dar, ahí hay reportes completos. Finalmente dicen, alguien tuvo el honor, el valor y la responsabilidad de cumplir con la constitución de meter a los terroristas a la cárcel, pero dicen también, es que este señor deberían de mandarlo directo, directo a la subterránea que tienen, en donde lo único que le entra de luz es una candela que le van a poner, porque no necesita más. Cuidado, cuidado con meterlo en las cárceles que son hoteles, ahí es donde tienen a otros miembros de la oligarquía, viviendo como que están en hoteles. Cuidado con que vayan a hacer esto con este terrorista, porque dicen que el otro está en Honduras. Un tal Norman Quijano, Quijano es un apellido aguacatero, como dicen, es un apellido del proletariado, es un apellido de la masa, más sin embargo el individuo se vendió, el individuo se dejó usar por la oligarquía y le sirvió como verdugo contra el pueblo salvadoreño. Norman Quijano es del pueblo salvadoreño, es pueblo, pero se vendió su conciencia, su espíritu, su alma se la vendió a los catorce diablos, a los catorce satánicos, a esas catorce familias. Hoy, acuérdense ustedes, muchos dicen, pero es que eso ya no existe, hoy solo son grupos económicos, son ocho grupos, son diez. Entonces, perfecto, pero no sea tan así, porque vea los nombres, vea los nombres del famoso libro de las catorce familias, y hoy vea los nombres de estos grupos económicos que controlan la economía del país, son los mismos, son los mismos de hace décadas, obviamente, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hoy padres, hoy hijos, hoy nietos, ya crecidos, pero siguen con la misma misión, destruir, saquear, robar, secuestrar, asesinar, a todo un país que quizás por eso lo hacen, no es de ellos, nunca llevan ellos la sangre del salvador, es mentira. Aquí vinieron con esa mentalidad, aquí no vinieron a rescatar a un país, a ayudarle a un país, ¿por qué? Porque ellos no tienen patria, ellos son, ven de patria, ellos son peor aún, el lumpen. Estos son los microbios, los virus, que andan por todo el mundo, y se quedan en países a explotarlos y a oprimirlos. Latinoamérica hoy es cuna de oligarquías, de las más rancias, de las más criminales y de las más saqueadoras del mundo. Váyase país por país y usted va a ver que de México a Chile, los dueños siguen siendo, como decía Eduardo Galeano, de piel blanca. Y en la mayoría, hombres, corruptos, criminales, saqueadores, violadores sexuales, pedofílicos, son enfermos, por eso es un continente enfermo. Y si lo va a agarrar país por país, agárrelo. Hoy en el caso del Salvador, uno, esto, esto es histórico, pero va a ser más histórico, si no se les sale, si no se les va, si no se escapa, o si no le dan horas, el castigo no va a ser horas comunitarias, que vaya a barrer allá su vecindad, su vecindad. ¿Y qué es la vecindad de estos parásitos? Son búnkers, son grandes mansiones, son grandes mansiones que ni idea tiene la mayoría del pueblo que existen, aunque estén allá a la par de un tugurio, aunque estén a la par de una colonia, aunque esto no es permitido en estos búnkers. Siga usted en sintonía, porque vamos a seguir viendo acá qué es lo que está pasando con Ernesto Mason García Prieto, que ya se habla, que si no se ha escapado ya, hay planes para que se escape. Mire que interesante. Sigue en sintonía entonces con su medio, El Único. 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 El Único.